Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mi y es mi nombre al que llamas Dime si el te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Dios, ¿puedo ir a ser cantante? Se los regalo Bueno, antes de irme un pedacito más, ¿ok? No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí Te lo regalo Ay, cantás muy lindo, por favor Su visión buena Gracias Cantás muy lindo, tenés un lindo futuro Te lo regalo Quiero Te lo regalo